Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Cybertronix En este video les muestro como pueden colocar fácilmente un cableado eléctrico con poco dinero Y muy rápido ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si les gustó el video por favor darle like También si pueden suscribirse al canal Y compartirlo en sus redes sociales Se los agradezco de antemano Hasta la vista